Trabajando en DC, he trabajado con todos los personajes prácticamente del universo DC. Green Lantern, Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman incluso. Siempre he estado muy influenciado por el universo cinematográfico, que desde un principio, desde que era pequeño, ya me marcó viendo Superman. Lo que hago es dar color a las páginas en blanco y negro que me da el dibujante. Normalmente la gente no se plantea que este tipo de trabajos existan, no los conocen. Como el niño que está en el suelo con unas hojas de papel y unas ceras coloreando, pues lo mismo. Yo me siento así, me siento como un niño en realidad y eso es algo que nunca quiero perder. Siempre que se respeten los colores de los personajes uno puede aportar siempre su visión. Aprender todos los días una técnica nueva. Esa es quizás la mayor motivación. Me gusta tanto que no lo considero algo difícil. Una vez que ya domina un poco la materia, no es difícil. Quizás lo más difícil sea entender un poco al dibujante lo que quiere transmitir. Lo que sí me gustaría hacer es, obviamente, la serie principal de Superman, que es lo que le mola a los fans de Superman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!